Bienvenidos estudiantes del quinto grado. En este momento vamos a iniciar de esta forma con una pizarra digital. Iniciamos el contenido 4.1 múltiplos del año. Iniciamos en esta oportunidad. Nos dice el analiza. Para medir el tiempo fácilmente usamos unidades de tiempo que agrupan periodos, periodos largos de años, teniendo las siguientes equivalencias. Fíjate bien, nos dice acá que un lustro es igual a cinco años, que también lo reconocemos como quinquenio, una década son diez años, un siglo son cien años y un milenio son mil años. A partir de lo anterior vamos a responder. Literal A. ¿Cuántos lustros hay en veinte años? ¿Cuántas décadas hay en setenta años? ¿Cuántos siglos hay en mil trescientos años? ¿Y cuántos siglos hay en tres milenios? Comenzamos con el caso de literal A. ¿Cuántos lustros hay en veinte años? Ahora, como un lustro sabemos que equivale a cinco años, vamos a dividir veinte entre cinco para saber cuántas veces cabe el lustro. Y decimos veinte entre cinco es igual a cuatro. Entonces son cuatro lustros. Literal B. ¿Cuántas décadas hay en setenta años? Como una década son diez años, dividimos setenta entre diez para saber cuántas veces cabe la década. Setenta entre diez es igual a siete, es decir, siete décadas. El literal C. ¿Cuántos siglos hay en mil trescientos años? Como un siglo es equivalente a cien años, dividimos mil trescientos entre cien para saber cuántas veces cabe el siglo. Mil trescientos entre cien es trece, es decir, trece siglos. Y para el caso literal B, ¿Cuántos siglos hay en tres milenios? En un milenio sabemos que hay mil años. Entonces tres milenios equivalen a tres mil años. Como un siglo tiene cien años, dividimos tres mil entre cien para saber cuántas veces cabe el siglo. Entonces tres mil entre cien es igual a treinta, es decir, treinta siglos. Ahora vamos a lo siguiente, la parte que nos dice Las unidades de tiempo en que se agrupan periodos largos de años son, una vez más, un lustro son cinco años, una década son diez años, un siglo son cien años y un milenio mil años. Para obtener la cantidad de lustros, décadas, siglos o milenios en una determinada cantidad de años, se divide nada más la cantidad de años entre cinco, diez, cien o mil, según corresponda. Para ello vamos entonces a ver estos casos y lo vamos a completar. Nos dice literal A, un lustro equivale a, ¿Cuántos años? Sí, a cinco años. Entonces un siglo equivale a cuántos años? A cien años. Entonces en el literal C, años, ¿Cuántos años equivalen a una década? Sabemos que son diez años equivale a una década. Literal D, una década equivale a ¿Cuántos lustros? Los lustros son de cinco años, entonces una década equivale a dos lustros. Un siglo entonces equivale a ¿Cuántas décadas? A equivale a diez décadas. Cuatro décadas, entonces equivalen a ¿A cuánto? Entonces equivale a cuarenta años. Recuerda que cada década son diez años. El milenio equivale a ¿Cuántos siglos? Serían diez siglos. Y dos milenios equivalen a ¿Cuántos siglos? Equivalen a veinte siglos. Entonces respondamos ¿Cuántos meses tiene un lustro? Si un lustro equivale a cinco años y cada año tiene doce meses, entonces podemos multiplicar cinco por doce que es igual a sesenta meses. Y así terminamos este contenido. Saludes a ustedes, bendiciones, cuídense y nos vemos siempre en la próxima.